Gloria a Jesús, aleluya, bendito sea el Señor, cuantos están en victoria, aleluya, gloria a Dios, pues nada mis hermanos, doy gracias a Dios por esta oportunidad y luego al hermano que me la concedió en esta maravillosa noche, aleluya, yo no soy nadie hermanos, porque nosotros no somos nada, bendito sea el Señor, yo entiendo que yo no soy una predicadora como del calibre del hermano Kenry López, de la hermana Rafaela Montilla, bendito sea el Señor, de la hermana de Rosimar, de Gloria a Dios, de la hermana Teresa, y si continúo enumerando, bendito sea el Señor, pues los dedos de las manos no me alcanzan, pero si tengo la convicción de algo, bendito sea el Señor, poderoso Jesús, que Dios a través de nosotros puede hacer grandes cosas, vamos a buscar nuestras Biblias, bendito sea el Señor, vámonos al libro de Ruth, poderoso Jesús, bendito sea tu nombre Señor, gracias Jesús, libro de Ruth, capítulo 1, les voy a pedir que si se pueden quedar sentados y si así lo desean, bendito sea Dios, porque la lectura es un poquito larga, tengo que leer porque, para que puedan entender mi mensaje, gloria a Dios, 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 dice así, la palabra de Dios va a ser pedida sobre el nombre, bajo la conducta del nombre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria a Dios, dice, Acontecieron los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos, el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer era Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, y frateos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos diez años, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido, entonces se levantó con sus mueras, y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos mueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá, y Noemí dijo a sus dos mueras, Andad, volvemos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo, Os concedió a Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido, Luego las besó, y ellas alzaron su voz, y lloraron, y le dijeron, Ciertamente iremos contigo a tu pueblo, Noemí respondió, Volveos, hijas mías, ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, heridos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún dice a los hijos, ¿Habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habríais de quedaros sin casar? ¿Por amor a ellos? No, hijas mías, ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues? La mano de Jehová ha salido contra mí, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, Orfa y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella, y Noemí dijo, He aquí tu cuñada, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella, respondió Ruth, No me ruegues que te deje, y me aparta de ti, porque adonde quiera que tú fuese, iré yo, y donde quiera que volvieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, donde tú murieres, moriré yo, gloria a Jesús, y allí seré sepultado, benditos del Señor, pueden sentarse, muchísimas gracias, gloria a ti Señor, aleluya, oh Padre Santo Celestial, tú que moras en las alturas del cielo Señor, aleluya, bendito Dios, yo te pido en esta preciosísima noche, mi Cristo amado, que tú con tanto anhelo, has preparado para cada uno de nosotros Señor, donde que seas tú hablando Señor, a través de mí, yo no soy nadie Señor, aleluya, bendito Jesús, soy simple y llanamente un vaso Señor, en tus manos mi Cristo amado, habla tu pueblo Señor, trae palabra en el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret, aleluya, poderoso Jesús, gloria a ti Jesús, aleluya, mis amados, en esta preciosa noche, vamos a estar hablando, unos breves minutos, bendito sea el Señor, bajo el tema, una suegra, bendito sea el Señor, poderoso Jesús, agradable a la voluntad de Dios, poderoso Dios, levanten las manos, las que son suegras aquí, poderoso Jesús, aleluya, bendito sea el Señor, ahora levanten las manos, las que son nueras, bendito Jesús, poderoso Dios, maravilloso es el Señor, aleluya, miren, yo me identifico grandemente, con este tema, gloria a Jesús, con este libro, poderoso Dios, yo me identifico mucho, 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 bendito sea el Señor, me encanta esa historia, bendito sea el Señor, aleluya, bendito Dios, poderoso Jesús, porque esa fue una, una suegra ejemplar, bendito Dios, ¿saben lo que significa, la palabra Noemí, el nombre Noemí, bendito sea el Señor, significa dulzura, aleluya, mujer dulce, poderoso Dios, gracias Señor, aleluya, más la palabra Ruth, el nombre de Ruth, viene de reo, bendito sea el Señor, que significa amistad, significa belleza, gloria a Dios, la belleza, bendito sea el Señor, la amistad, gloria a Dios, guarda, una estrecha relación, bendito sea el Señor, con la dulzura, poderoso Jesús, aleluya, bendito Dios, y yo entiendo, que por esas cualidades, que significan, el significado de su nombre, bendito sea el Señor, pues vino la estrecha relación, que existía, entre Ruth y Noemí, bendito Dios, yo entiendo, que Noemí, no fue cualquier suegra, bendito sea el Señor, la Biblia no registra, bendito sea Dios, el tiempo, bendito sea el Señor, que ella duró, ella duró casada, bendito sea el Señor, con el hijo de Noemí, bendito sea Dios, no lo registra la Biblia, porque la Biblia dice, que Noemí, Elimeret, y sus hijos, todos fueron a morar, a la tierra de Moab, bendito sea el Señor, y que ellas se establecieron, durante diez años, pero no dicen, cuantos años, ellas, pues, ellos estuvieron casados, el tiempo, que ellas tardaron, bendito sea el Señor, en construir, esa amistad, esa relación, tan estrecha, tan bonita, como la fue, como lo fue, bendito sea el Señor, poderoso Jesús, la relación que, vale la redundancia, que tenían, Noemí y Ruth, bendito sea Dios, aleluya, poderoso Dios, miren, para una mujer, bendito sea el Señor, para una persona, decirle, a otra, bendito sea Jesús, aleluya, tu pueblo, será mi pueblo, oye, ella le decía, Noemí le decía, a su nuera, vuelve con tus padres, vuelve a casa de tus padres, vuelvanse a sus padres, a las dos, ninguna de las dos, ni Orfa, ni Ruth, querían volver, a su casa paterna, pero, Noemí, bendito sea el Señor, lo que existía, bendito sea el Señor, entre, entre Ruth, y Noemí, era algo muy fuerte, fíjense que Orfa, pudo, pues, por más, que lloró, bendito sea el Señor, por más afligida, que ella estaba, porque ella entendía, que su suegra, se había quedado, sin nada, se había quedado, con las manos vacías, porque ella se fue allí, con lo más preciado, con el tesoro, más grande, que tiene una persona, que es su familia, su esposo, sus dos hijos, bendito sea el Señor, aleluya, y tuvo que regresar, bendito sea el Señor, con las manos vacías, ella regresó triste, bendito sea el Señor, fíjense que ella dijo, más adelante, cuando ella regresó, que todos la miraban, y decían, pero esa es Ruth, las personas, la miraban como, como que sorprendida, bendito sea el Señor, pero, y esa no es Ruth, pero esa es Noemí, esa es Noemí, ella se le murió el marido, y está viuda ahora, bendito sea el Señor, poderoso Jesús, aleluya, y ella le dijo, como ella sabía, que su nombre, significaba dulzura, que ella era una mujer dulce, bendito sea el Señor, que poseía tal cualidad, pues ella le dijo, ya no me llamen Ruth, no me llamen Noemí, perdón, ahora llámeme Mara, ¿qué significa la palabra Mara? La palabra Mara, bendito sea el Señor, poderoso, significa amargura, bendito sea el Señor, suerte un aplauso a Cristo, bendito sea el Señor, poderoso Jesús, aleluya, poderoso Dios, oh Señor, mi alma te alaba, mi alma te bendice, gracias Señor, porque tú me has dado la oportunidad, en esta preciosa noche, Señor, de hablar de tu palabra, de hablar de tu grandeza, Señor, aleluya, poderoso Jesús, llame mi amargura, porque ella se sentía vacía, ella se sentía desconsolada, ella se sentía triste, ella se sentía, óyeme, poderoso Dios, yo me imagino, yo me imagino, bendito sea el Señor, ¿cómo se sentía esa mujer, bendito Dios? Se sentía sin nada, gloria a Dios, pero Dios le había entregado, gloria a dos hijas, bendito sea el Señor, ¿cuántas hijas le entregó Dios, a través de sus hijos? Es que cuando Dios, es que cuando Dios, pone mujeres, o viceversa, al lado de nuestros hijos, gloria a Jesús, Dios nos entrega hijos, Dios nos entrega hijas, bendito sea el Señor, poderoso Jesús, las suegras, jugamos un papel, súper importante, en la vida, en la vida, de las relaciones, de nuestros hijos, gloria a Dios, poderoso Jesús, miren, ya sea para edificar, o para destruir, gloria a Jesús, y yo le pido a mi Señor, amado, bendito sea el Señor, siempre que tengo la oportunidad, ay Señor, permíteme ser una suelda, de bendición, para mí, para las mujeres, de mis hijos, bendito sea el Señor, yo no he tenido esta experiencia, todavía, de que mis hijos, se me casen, bendito Dios, pero ya yo más o menos sé, porque mi hijo, tiene novia, gloria a Dios, poderoso Jesús, aleluya, y yo le digo Dios, un regalo, que tú me diste, gloria a Dios, fíjense que no, a mí nunca le dijo, a Ruth, le dijo Ruth, no, 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 y le dijo orfa, le dijo hija, le dijo hijas, porque son sus hijas, todo va a depender, de cómo usted se comporte, de cómo usted, de cómo usted trata esa dama, bendito sea el Señor, de quien sea usted, con esa dama, bendito Dios, y si usted entiende, que las cosas, no van muy bien, con su nuera, poderoso Dios, o viceversa, la nuera, con la suegra, ay yo como que, creo como que, yo le caigo también, a mi suegra, aleluya, yo como le caigo también, a ella, mire, haga usted lo diferente, comience a cambiar usted, si usted quiere cambiar, la atmósfera, haga usted, algo diferente, comience a cambiar usted, bendito sea el Señor, para que usted, se robe ese corazón, aleluya, robele el corazón, a su suegra, robele el corazón, a su nuera, esa muchacha es mía, aleluya, bendito Dios, y ore por ella, siempre, aleluya, y dígale Señor, con gracia, con gracia, Señor, ayúdalo Señor, oh Padre Santo, celestial, aleluya, bendísela Señor, bendíselo a él, que es lo suyo también, poderoso Jesús, aleluya, si es el novio de la hija, ese es su hijo, poderoso Jesús, aleluya, bendito sea el Señor, gracias mi Señor amado, le he escuchado, oh Gloria a Dios, miren, hay una película, bendito sea el Señor, que yo, mi prima Diana, bendito sea el Señor, Diana Valerio, y Víctor, poderoso Jesús, ellos fueron los primeros, en hablarme de esa película, a ver, Gloria a Jesús, y es la película, aquí la proyectaron una vez, y yo la he visto, la había aquella vez, cuando ellos me la recomendaron, y la he seguido viendo, y vuelvo, y la veo, y no me canso de verla, ustedes saben por qué, porque yo me identifico, con ese suegro que está ahí, bendito sea el Señor, se llama prueba de fuego, Gloria a Dios, poderoso Jesús, ese Señor se metió, bendito sea el Señor, la relación, el matrimonio de su hijo, estaba a punto de derribarse, bendito sea el Señor, y ese hombre se metió en oración, bendito sea el Señor, y ese hombre comenzó a aconsejar a su hijo, poderoso Jesús, aleluya, bendito Dios, y a que vea la grandeza, las cualidades, los atributos, bendito sea Jesús, que tenía esa mujer, bendito Dios, poderoso Jesús, miren, yo soy de las personas que digo, que yo no busco, bendito sea el Señor, yo no busco belleza, poderoso Dios, hay muchas personas que se confunden, hay muchas personas que se equivocan, porque lo que ven es la belleza física, no, 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 yo no voy con esto, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, oye, con belleza tú no vas a ningún lado, bendito sea el Señor, es bonito, bendito sea el Señor, aleluya, es hermoso, bendito sea Cristo, sí, 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 es lindo, cuando tú eres una persona bonita, sí, eso es bonito, pero a Dios lo que te le interesa es tu corazón, es que tú seas una mujer con valores, bendito sea el Señor, es lo que yo busco, es que tú seas una mujer íntegra, bendito sea el Señor, aleluya, bendito Dios, poderoso Jesús, yo me llevo de apariencia física, bendito sea el Señor, aleluya, poderoso Jesús, muchos se han confundido por eso, bendito sea el Señor, por andar buscando belleza física, por estar mirando lo que se ve de afuera, y no miran la belleza interior, que es lo que verdaderamente tenemos que cuidar, bendito sea el Señor, poderoso Jesús, aleluya, bendito sea el Señor, bendito Jesús, bendito Jesús, si usted ve, por eso le decía al principio, que los suegros, las suegras especialmente, bendito sea el Señor, con nuestra dulzura, bendito sea el Señor, con nuestra anselumbre, bendito sea Dios, poderoso Jesús, poderoso Jesús, tenemos el poder, con la ayuda de Dios, de transformar la atmósfera, de los matrimonios, de las relaciones, de nuestros hijos, bendito sea el Señor, poderoso Jesús, porque es importante, que nosotras, no es que nos metamos, en su relación, en su vida, claro que no, porque hay que ser cuidadoso, bendito sea Jesús, usted no sabe, con lo que usted puede hacer daño, bendito sea el Señor, poderoso Jesús, pero como que está muy serio, gloria a Dios, poderoso Jesús, bendito sea el Señor, si usted entiende, que las cosas, lo primero es, cuando usted ve, que hay algo, que no anda bien, usted nota, que hay algo, que está mal, porque nosotros, nos damos cuenta, bendito sea el Señor, por eso es importante, hablar con ellos, hablar con el chico, que es mi hijo, y el caso mío, digo muchas de mis hijos, porque lo que tengo es hijos, yo no tengo hembras, Dios no puso esa gracia en mí, pero soy una mujer, que siempre digo, óyeme, Dios no me dio hijos, pero me va a dar, las mujeres de mis hijos, van a ser mis hijas, y a través de ellos, Dios me va a dar muñecas lindas, y va a hablar Jesús, esa niña, que mamá, tanto ha esperado, bendito sea el Señor, aleluya, yo no voy a recibir, y ustedes la van a ver aquí, bendito sea el Señor, porque yo se la voy a mostrar, en el nombre de Jesús, te mostraré, gloria a Jesús, aleluya, bendito Dios, poderoso Jesús, y nosotros nos damos cuenta, cuando está pasando algo, que debo hacer yo, hablar con mi hijo, que pasa, que es lo que está sucediendo, gloria a Dios, pero también, escucha a la chica, y júntale, siéntese a hablar con los dos, siéntese a hablar con los dos, escucha las dos campanas, que eso es importante, muchas veces, nuestros hijos, están confundidos, bendito sea el Señor, aleluya, pero nosotros, podemos ayudarlo, porque se dice, que la experiencia, no se improvisa, no, Jesús, aleluya, poderoso Dios, bendito sea el Señor, y yo tengo un testimonio vivo, bendito sea Cristo, aleluya, bendito sea el Señor, por algunos de estas de la congregación, pues saben, bendito sea Jesús, de una novia, que tuvo mi hijo, poderoso Dios, aleluya, ¿cuántos la recuerdan? Aleluya, bendito sea el Señor, gracias Señor, mi hijo mayor, bendito sea Jesús, en un momento, tuvo una novia, usted se acuerda, hermano Amaya, y yo la quería, bendito sea el Señor, yo quería esa niña, porque es la novia de mi hijo, yo la quería a ella, bendito sea Jesús, y la traía, venía a la iglesia, bendito sea el Señor, aleluya, bendito sea Dios, pero que pasó hermanos, en un momento, ya cuando yo tenía un tiempito, había, él me dice, porque yo siempre, gracias a mi Señor amado, hemos hablado mucho, gracias Señor, por eso, siempre hemos conversado mucho, y él me dice, mami, yo noto que es fulana, me voy a reservar el nombre, si, yo noto que es fulana, como que a veces se transforma, como que ella cambia, digo yo, ajá, como así, ella a veces, mami, ella puede estar muy, muy bien, y de repente, como que ella, se pone así, como agresiva, digo yo, como, si mami, mire, nosotros, ellos salieron, a comprar un helado, y yo venía manejando, y ella, mami, me hizo así al carro, digo, ¿cómo? Entonces, yo, tuve la confianza, porque ya, 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 eran jóvenes, eran adolescentes, eran, estaban, eran, tenían la mayoría de edad, pero eran jóvenes, y yo tuve la, de hecho, ella llevaba un año a mí, y yo tuve la, la confianza, así, con mucha tranquilidad, con mucha sutileza, con mucho cuidado, y le pregunté, le dije, mira, tu excusa, mami, pero, mami, me dice esto, quizás tú necesitas ayuda, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién me dice que tú te ponías así? ¿Qué me dijo? Pero yo, que no era una sola vez, se me ha pasado, oye, yo estoy preocupada, porque ese es mi muchacho, ¿verdad que sí? Por más que yo la quiera, ella, pero ese es mi muchacho, aleluya, mamá, está preocupada, bueno, pues, ella me dice, que sí, que ella, que ella, ya tiene algo, hermanos, para que ustedes vean, que ella tiene algo, que ella, hay algo que le dicen, que lo mate a él, gloria a Dios, matalo, mata a Marlon, aleluya, bendito, está el Señor, poderoso, esos hermanos, y cuando esa niña, me dijo esto, a mí, bendito, que ella escuchaba esa voz, de hecho, me dijo, que es una voz que le ministra, ella cuidaba a su sobrinito, y a veces, ella estaba alabando, estaba haciendo cualquier cosa en la casa, ella apuraba para irse a la universidad, y, y el niño comenzaba a llorar, porque era un bebé, era un niñito de dos, de un añito y pico, y el bebé, ya quería que la cargue, y ella no podía cargarlo en ese momento, ella como que se desesperaba, con el llanto del pequeño, y ella escuchó, una vez, ella escuchó una voz, que le dijo, tíralo de la azotea, ay, 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 eso fue alarmante, porque yo cuido a los niños, yo cuido a los niños, me dijo eso de mí, y lo del niño, me preocupa aún más, porque es un bebé, es un indefenso, es una, una criaturita indefensa, bendito sea el Señor, pues nosotros, yo, se lo comenté a la iglesia, a algunas hermanas de la iglesia, cuando eso, había el ministerio, de la hermana Maribel, y Villanueva, pues nos daba su orden, y comenzamos a llevar la oración a la chica, oración, el culto de liberación, bueno, la niña, como que se apartó un poco, se apartó un poco, ella no tenía, ya no tenía el mismo entusiasmo, de venir a la iglesia, esas cosas, bueno, pues, un día, estábamos en un, en un retiro, en casa de una hermana, y vino un predicador internacional, yo no recuerdo, la nacionalidad, del predicador, el predicador, le dijo a mi hijo, mira, usted es un novio, le dice, el sí, ella no es tu novia, ella no es tu novia, y fue, le dijo a ella, que se aleje de él, que lo deje, déjalo libre a él, que ella, él no es tu novio, bueno, al yo escuchar esto, y yo veo la actitud de ella, que estamos tratando de ayudarla, pero ella no se está dejando, yo entendía, que era lo que ella aportaba, bendito sea el Señor, porque ella no, ella no, ella no, esa niña tenía una voz, una voz angélica, esa niña cantaba, esa niña adoraba, hermana Maris, usted lo recuerda, bendito sea el Señor, mírenme, era un alguien, pero ella le había hecho un pacto, bendito sea el Señor, antes de, de venir, a los pies de Jesucristo, ella le había hecho un pacto, satánico, y ella le pidió, al enemigo, que le diera fama, ella quería ser como, Lily Goodman, ella quería ser como, otros artistas famosos, bendito sea el Señor, poderoso Jesús, y ella hizo un pacto, ella no habló con Dios, porque no tenía conocimiento, era ignorante, dice la palabra, que por falta de conocimiento, pues se pierde mi pueblo, gloria a Jesús, hermanos, y yo no veía, nosotros íbamos, orábamos con él, hacemos corto de oración, y yo no veía, que la niña, mejoraba, seguían pasando eventos, pues yo, Dios le dijo, ya yo tenía la palabra, que el predicador, me nos había dado, y yo le dije a él, mira, vamos a orar, yo voy a orar, porque ya Dios dijo, que esa no es tu novia, para que el Señor, te la quinte, gloria a Dios, para que el Señor, la aleje de ti, gloria a Jesús, aleluya, y ese niño, Dios, yo quiero que tú ores, con Dios, y ese niño lloró, porque él la quería, y yo lo entendía, pero le estaba haciendo daño, me dijo ser el Señor, le podía hacer daño, lo que ella, lo que ella cortaba, hermanos, permítanme decirles, que nosotros, corramos esa noche, en conjunto, y no pasaron, miren, no pasó una semana, sin que la niña, dijo que ya se iba a mudar, que ya, que ya iba a romper, con el Señor, y ella iba a continuar, solo dale un aplauso, a Cristo, bendito ser, Señor, aleluya, poderoso Dios, gracias Señor, porque cuando oramos confiados, en que Dios, va a hacer la obra, Él lo hace, Él lo hace, bendito ser, Señor, aleluya, si algo no nos conviene, pues Él nos lo quita, Él nos lo aleja, bendito ser Señor, poderoso Jesús, la niña rompió con Él, ¿qué pasa? Después que ella se fue, ya estoy casi concluyendo, mis amados, después que ella, que la chica se fue, ella comenzó a hacer viaje, y le dijo a Él, que se vayan al Summer, que, o sea, que no, ella se fue incluso hasta vivir, ella se fue a vivir a la ciudad, y luego se fue a su pueblo natal, y ella le dijo, que podían viajar, que se, que podían viajar, que se no le interesaba el Summer World, o el hombre mío se interesó, y yo se vino a donde mí, me dijo, y yo dije, ay Señor, y si entonces, yo ya le dije, ¿quién te dio? me dice, ah, me dijo fulano, me dijo Señor, pero, y si entonces, allá ellos se ven y se enamoran, y se vuelven, se reconcilian, gloria a Dios, y yo dije, no, yo voy a confiar, porque Dios, ya Dios la dejó, bendito Dios, y Dios sabe, Dios dijo que esa no es, miren, yo le colaboré a mi hijo, lo apoyé, gracias al Señor, y ustedes saben lo que pasó, ella vino a la vida, de mi hijo, para que, para darle entrada, a la novia de mi hijo, gloria a Jesús, aleluya, porque en Estados Unidos, Él la conoció a ella, gloria a Jesús, aleluya, bendito sea el Señor, poderoso Jesús, la chica es dominicana, también, pero ellos se conocieron allá, gloria a Dios, poderoso Jesús, entonces, le quiero decir, también con esto, que hay personas, muchas veces, que llegan a tu vida, cuando llegue alguien a tu vida, pídele confirmación a Dios, poderoso Jesús, aleluya, bendito sea el Señor, hay personas, todo en la vida, todo Dios tiene un propósito, con todo, el propósito, de esa relación, de Dios, con esa relación, bendito sea el Señor, era eso, entonces, a ella le regaló la vista, bendito sea el Señor, ella no pudo viajar, ella no pudo viajar, quien viajó fue Él, y allá Él conoció, esa muchacha maravillosa, que yo le pido al Señor, que me la cuide, que me la guarde, porque es sana, es tranquila, es buena, tiene muchos valores, gracias Señor, aleluya, cuídame, guárdame, guárdame mis hijos, y guárdame todos los hijos, de mis hermanos Señor, en el nombre poderoso, de Jesús, y dale sabiduría, inteligencia Señor, aleluya, a mis hermanos, para que sepan, para que puedan Señor, aleluya, con tu ayuda, Padre Santo, celestial, oh Señor, guiar a sus hijos Señor, ayudarlos Señor, que en lugar de ellos, de ellas ser piedras, de los pies, Señor, en la vida matrimonial, en la relación de sus hijos, ellos más bien, sean bendición, aleluya, poderoso Jesús, gracias mi Rey amado, aleluya, gracias Señor, hasta aquí mi parte, la persona que continúa, por este día. Gloria a Dios.